Bueno, yo soy Rubén Pasos Flores y en aquel entonces, en el año de 1982, precisamente cuando entro a Radio Universidad como locutor y operador de AM, porque precisamente nos becaron a todo un grupo de jovencillos de entrar a las facultades de la universidad, nos recluta en aquel entonces el que era subdirector de Radio Universidad, el licenciado Efraín Álvarez Méndez. Éramos un grupo multidisciplinario porque uno estudiaba en ingeniería, otros ciencias, otros abogados. Teníamos que cubrir dos horas diarias, cinco días a la semana. Recuerdo que nos tocó en las cajas reales, estaban cambiando el equipo que antes estaba en la parte de atrás del edificio central. Cuando yo llego, le hacen remodelaciones precisamente. La cabina sí estaba adaptada, porque eran muebles especiales para las consolas, donde estaban las consolas que operábamos. Y sí tenían condiciones de cabina, estaban alfombradas, tenían cortinas alrededor para evitar la reverberación del sonido. Íbamos en las mañanas, grabábamos algunos tipos de spots. Una de las identificaciones era un eslogan que se tomó en aquel entonces que decíamos en Radio Universidad de XXQ, son las 8 de la noche con 15 minutos, la voz de la universidad al aire. Ese era uno de los lemas. Y teníamos una pequeña marimbita de cinco teclas en la que hacíamos un sonido característico, el tim, 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 cuando decíamos la hora. Cada media hora se hacía una identificación de la estación, que decíamos XXQ, Radio Universidad, transmitiendo en los 1460 kHz onda corta, en amplitud modulada, en el 80.6, no recuerdo bien, de la onda corta, transmitiendo desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, la voz de la universidad al aire. En aquel entonces, como era la única estación cultural, creo que había mucha gente, vamos, culta en el sentido de escuchar música clásica. Éramos muy escuchados, teníamos muy buena audiencia. Nos dábamos cuenta porque poníamos una obra clásica, que duraba a veces más de media hora, 45 minutos, dejábamos a que se terminara. Y había gente que nos llamaba y nos preguntaba que qué obra era y cómo se llamaba. Nosotros teníamos ahí una pequeña biblia, era un libro grande, donde venían, eran como todas las biografías de todos los compositores de la música clásica. Recuerdo que nos daban cursos los sábados, el ingeniero Felipe Cárdenas, sobre todo en pronunciaciones en los diversos idiomas, de cómo se nombraba cada uno de los autores de la música clásica. Y nos daba técnicas de respiración, de impostación de la voz. Y creo que el acercamiento al estar ahí con la música clásica y el ser locutores y el empezar a formarse en cuestiones culturales, creo que resulta satisfactorio para el ser humano. Al estar una obra clásica de 40 minutos, pues nos permitía estudiar ahí mismo en la cabina. Teníamos unos cubículos, para nosotros los locutores, donde teníamos nuestro librero, nuestro locker. En la parte de atrás de la cabina había un escritorio, es decir, había tu consola de operación, porque eran discos de acetatos. Y te ibas hacia atrás y estaba un escritorio. Era un espacio donde podías estar escuchando, porque teníamos en los otros cubículos unas bocinas donde estábamos escuchando lo que se estaba transmitiendo. Porque era muy común a veces que se nos pasaba el solo de aguja, como decían, donde ya la aguja llegó al final del disco de acetato y se quedaba una parte vacía sin nada. Entonces nos llamaban, oiga, ya se le acabó la música. Entonces éramos, decíamos que nos echábamos un solo de aguja. Creo que eso cambió mi estilo de vida, incluso el hecho de saber hablar ante el público, el saber impostar la voz, el conocer de cuestión de medios empezó a mover. Creo que fue la etapa que me determinó el rumbo de mi vida, porque yo soy ingeniero, mecánico electricista, que mi especialidad era la electricidad. Pero los cinco años, casi seis, que estuve yo ahí en Radio Universidad, determinaron el rumbo que ahora esté yo manejándome en medios audiovisuales. Tal es el hecho de que yo, después de que termino mi carrera, Radio Universidad, con un sentimiento muy profundo, porque sí tuve un amor muy grande a Radio Universidad. Durante toda mi carrera de profesional estuve ahí y el dejarlo por irme ya a laborar a un área de mi especialidad, pues sí me dejó un huequito.